Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un truquito que podéis hacer en casa. Os voy a enseñar a tostar las semillas de sésamo en casa si es que las compréis crudas. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la semilla de sésamo y os voy a explicar cómo tostarla. Es una pregunta que me hacéis muchísimas veces, casi casi siempre que utilizo las semillas de sésamo en alguno de los vídeos, en alguna de las recetas. A ver si las utilizo tostadas o a ver si las utilizo crudas. Bueno, yo la verdad es que hace ya mucho tiempo que decidí comprar las tostadas porque no me compensa el trabajo de tostarlas en casa. Que es muy sencillo, muy rápido, pero hay que hacerlo. Y entonces prefiero comprar las tostadas ya que tengo las dos posibilidades en el supermercado. Entonces, bueno, si vosotros las queréis comprar crudas, porque en alguna receta las utilizáis crudas y además, bueno, pues queréis tener ese control del tostado en vuestra casa. Pues es sencillísimo. La mejor manera de hacerlo es con una sartén porque vais a controlar mucho mejor el tostado que si lo ponéis, por ejemplo, en el horno. Que el tiempo es tan cortito porque las semillas son tan pequeñas que en el horno no merece la pena ponerlo solo para tostar las semillas de sésamo. Las semillas de sésamo son una buenísima fuente, por lo que siempre se habla mucho de ellas, de calcio de origen vegetal. Probablemente es uno de los alimentos que más calcio contiene, tanto animal como vegetal, o sea, en general. Y de esa forma, bueno, pues si lo incluimos en nuestra alimentación, tanto si es omnívora como si es vegetariana o vegana, bueno, pues es una buenísima fuente de calcio. Hoy nos voy a dar cantidad de sésamo porque la cantidad os la va a marcar la sartén. También debéis poner en la sartén la cantidad que cubra máximo, la cantidad máxima será la que cubra la superficie del fondo de la sartén, sin que se montonen las semillas. Porque si no, no vamos a tener control, ese control que os digo que tenemos que tener del tostado para que no se nos estropee. Si se nos quema el sésamo va a tener sabor amargo y entonces no lo vamos a poder utilizar. Entonces tenemos que tostar sin que llegue a oscurecer, es decir, sin que llegue a cambiar de color. Para eso tendremos que estar continuamente moviendo. Voy a ir añadiendo las semillas de sésamo a la sartén que ya va cogiendo un poquito de calor. Un indicativo de que el calor que estamos utilizando es excesivo es, por ejemplo, que las semillas salten. Imaginaros como las palomitas, pues no explotan, pero si hacen chop, 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 saltan un poquito en la sartén. Entonces, una vez que tenemos el fuego encendido, tenemos que mantener un fuego medio-bajo, que tengamos control del tostado, como os he dicho. Y poquito a poco, sin parar de moverlas, bueno, pues que vayan tostandose. No vais a notar cambio de color, o no deberíais, porque si cambia de color es que se os están empezando a quemar. Pero sí vais a notar un poquito el olorcito de ese tostadito del sésamo, ya que el sésamo tostado potencia bastante su sabor. Así que nada, es cuestión de como mucho, un minutito, poco o medio, para tener el sésamo tostado. Bueno, ya empieza a oler, así que apago el fuego. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo de la sartén para que se enfríe. Si no se enfría totalmente, no lo podemos conservar. Porque una vez que lo introduzcamos en un bote hermético, ese calorcito que tienen las semillas, bueno, pues lo que vamos a hacer es que se convierta en vapor y que se nos estropeen. Así que es importante siempre, siempre, siempre que las paséis a un plato, un recipiente, donde podamos dejarlas reposar para que se enfríen totalmente. Bueno, una vez que las tenemos frías, las semillas, tendremos que introducirlas en un frasco hermético y de esa forma las vais a poder conservar durante meses. No se estropean, se estropean poquísimo, se estropean mucho más cuando están crudas sin tostar que cuando están tostadas. Una vez tostadas, os duran muchísimo tiempo, bien cerradas, bien herméticas. Así que con eso no vais a tener ningún problema. ¿Y qué uso le podemos dar a las semillas de sésamo? Bueno, la podéis añadir, por ejemplo, una cucharada a las ensaladas. Podéis preparar salsa tahini, que os dejo por aquí arriba también el enlace para que veáis cómo prepararla en casa. Podéis también añadírselas, por ejemplo, si preparáis vuestras propias leches vegetales en casa. De esa manera estáis añadiendo un extra de calcio que las leches vegetales no tienen, a no ser que sean de almendras. Así que, bueno, podéis ir haciendo diferentes combinaciones para poder utilizar las semillas de sésamo en vuestra alimentación. En mi casa es un ingrediente que se utiliza bastante a menudo. Sobre todo lo añadimos mucho en las ensaladas. Como os he dicho antes, una cucharadita le dan un toque crujiente muy, muy rico. Así que espero que vayáis utilizando también otro tipo de ingredientes, como este tipo de semillas, como las semillas de sésamo, en vuestra alimentación. Para añadir mucha más cantidad de nutrientes. Así que, como siempre os digo, like al vídeo y podéis dejar en la cajita de comentarios si queréis que os enseñe a preparar algún otro ingrediente. Y también, por supuesto, espero que estéis ya suscritos al canal. Y si no, ya sabéis que tenéis que pinchar el botón de suscribirse. Porque también podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndonos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!